¿Ya estás lista para el día de acción de gracias? Si no es así, no te preocupes, prepara este delicioso pavo en adobo que te va a quedar bien suave y jugosito. Quédate a ver este video para que veas la receta completa. Vamos a preparar la mezcla con que vamos a empezar a embarnizar nuestro pavo. Aquí ya tengo el pavo lavado, ya le quité el exceso de grasa y también le quité las partes que traía adentro. Ahora voy a agregar la mezcla que acabo de hacer. Voy a enfocarme primeramente por la pechuga. Con la ayuda de una cuchara, sin romper la piel, voy a agregar toda la mezcla hasta el fondo y voy a asegurarme de que quede la pechuga muy cubierta por la mezcla. Y enseguida voy a agregarlo hacia arriba y en las piernas y en todas las partes del pavo hasta terminarme la mezcla. Hay muchas personas que no les gusta el pavo porque piensan que la carne es muy seca y desabrida, pero si tú lo sabes inyectar muy bien y si le sabes colocar muy bien esta mezcla, te aseguro que te va a quedar un pavo con una carne muy suave y muy jugoso. Vamos a dejarlo así un momento y vamos a continuar preparando los siguientes ingredientes. Aquí tengo 15 chiles guajillos y los voy a poner a hervir por 3 minutos. Una vez que ya hirvieron, vamos a esperar a que enfríen un poco para llevarlos a licuar. Aquí ya tengo los chiles en la licuadora, ahora estoy agregando un poco de la misma agua donde los pusimos a cocer. Voy a agregar una cucharada de orégano seco, una cucharada de sal, dos dientes de ajo. Tengo una barra aquí de achiote, vamos a cortarla un poco para ayudarle a la licuadora. Voy a agregar una taza de jugo de naranja natural o puede ser jugo del galón del que tengas. Voy a estar agregando también una cucharadita de comino. Ahora vamos a pasarlo por un colador, pero si tu licuadora muele muy bien, entonces omite este paso. Comenzamos nuevamente por agregar la salsa a la pechuga y así nos vamos a ir con todas las partes del pavo hasta asegurarnos de que quede bien cubierto de salsa. Voy a estar agregando la mitad de una cebolla morada. O también puede ser cebolla blanca. Voy a agregar una naranja y si no tienes no hay problema, solamente agrega la mitad de la cebolla. Estaré agregando una ramita de romero. Ahora voy a estarle sellando las piernas con este plástico. Vamos a cubrir el pavo con papel aluminio y después lo vamos a llevar a refrigerar por unas 6 horas o también si gustas lo puedes dejar toda la noche. Pasando las 6 horas voy a poner a hornear mi pavo a 400 grados Fahrenheit por unas 3 horas o dependiendo de lo que pese tu pavo. Bueno pues el pavo ya ha quedado listo para disfrutarlo. Estuve exactamente en 3 horas, solamente esperé a cambiar un poco para pasarlo aquí a este plato. Bueno pues aquí les muestro mi platillo. Aquí lo estoy acompañando con puré de papa y gravy. Pero si a ustedes no les gusta lo pueden acompañar con relleno. Que también ya les tengo la receta aquí en el canal. Cualquiera de los dos acompañantes son muy buenos. Bueno pues yo me despido. Que tengas una linda y bendecida cena al lado de tu familia este día de acción de gracias. Y como siempre invitándote a que te suscribas a mi canal si te gustan mis recetas. Muchas gracias por haber pasado a ver este video y nos vemos hasta la próxima.